Hola, ¿cómo están mis queridos amigos coleccionistas? Mi nombre es el Comandante Hermex y estamos aquí haciendo una colaboración con nuestros amigos y coleccionistas de La Viaja Guardia. Si no nos han seguido, pues síganos ahí en Facebook. Y bueno, pues vamos a decirles esta noticia. Ya se está esperando a que llegue lo que es este modelo del X-Wing de Star Wars a México, que nos lo va a traer Planeta de Agostini. Este modelo ya se ha estado armando en España y en Reino Unido. Y pues bueno, pues estamos esperando a que llegue aquí a México. Se tiene entendido que se empieza a vender después de que se termine el halcón milenario. Y pues se ve muy interesante. Esto ya se veía venir, recuerden que las series tienen un retraso de dos años. Y bueno, pues esta serie ya tiene bastantito. Normalmente eso es lo que se tarda en venir una serie a México. Aquí estamos viendo algunas imágenes en el cual, pues es electrónico. Es una escala de 1.18. Y aparte viene lo que es fascículo. Desgraciadamente aquí en México no incluye lo que es la suscripción. Pero pues está muy interesante como en Europa están manejando esto. Y vamos a ver que viene, ¿no? ¿Cuántos fascículos son? Es la miniatura de las maquetas que usaron en la Nueva Esperanza y el Imperio Contra Ataca. Es la nave más famosa de Star Wars de 1977. Es el legendario caza de Luke Skywalker. Tiene una medida de 62.2 centímetros y 74 centímetros de largo. De ancho de 18.7 centímetros. Los cañones son de luz. Y los motores de propulsión por fusión. Incluye también el bloqueo motorizado por las alas móviles en posición de ataque. Al parecer se van a abrir. La cabina detallada con cuadro de mandos que se ilumina. Tren de aterrizaje extraíble y punto de anclaje. Mando a distancia para activar las características de la nave. Es como un... La alarma de auto, ¿no? Entonces está interesante. Miniatura de R2-D2 que por cierto también se está construyendo lo que es el R2-D2 en esta serie. Esto pues obviamente no incluye. No incluye porque pues como ustedes verán esto es solamente para España. Y pues bueno, pues qué padre sería que algún futuro también se haga esto. La suscripción también. Pues estaría... Qué padre sería tener esa suscripción. Está muy detallado todo esto. La escala es de 1.18. En lo que es en España apenas van en el 33. Aquí podemos ver que van en el 33. Y la primera pieza. La primera pieza. El primer fascículo. Incluye lo que es parte de la cabina. La mitad del R2-D2. Y parte de lo que es... Se puede decir de los misiles, ¿no? Y por ejemplo en el segundo lugar. No, aquí. Vamos a ver que viene en el fascículo número 2. El fascículo número 2 pues viene en la parte de abajo. Algunos misiles. La otra parte del R2-D2. Son 100 fascículos para que sepan de una vez. 100 fascículos. Son 100 entregas compuestas de una pieza y un fascículo. La distribución pues normalmente empieza de esta manera. Son tres precios. Un precio de introducción. Que podría ser de 49.99 o 69.99. Y de ahí va subiendo a 129 o 150. Y ya después empieza lo que es el costo normal. Si estamos viendo que esta maqueta costaba 50 centavos de euro. 4.99 la segunda y 10.99. Estamos hablando de que alrededor de 250-280 pesos. Estaría costando cada fascículo. Para que se den una idea. Más o menos esta obra literaria y este casa. Estaría costando entre unos 20.000 a 30.000 pesos. Dependiendo de cómo vaya subiendo. A lo largo de los casi que serán dos años. Porque este modelo se estaría moviendo semanal. A como se ha estado moviendo otros modelos. Entonces pues para que se den una idea de lo que cuesta. Normalmente este tipo de modelos. Cuestan alrededor de 1200 dólares. Para que sepan de lo que están construyendo. Para muchos se les hará muy caro. Pero para los coleccionistas de Hueso Colorado. Sería prácticamente algo increíble. Hay videos en YouTube donde ya puedes ver el video ya montado. Porque pues ya esta serie ya se terminó en algunos países. Y pues dime aquí en la caja de comentarios que opinas de este modelo. Sé que algunos lo van a comprar. Otros se van a quedar a la mitad. Porque a lo mejor se van a desanimar por lo que es el costo de las entregas. Pero pues dime que esperas. Estamos viendo a ver si también está una serie de el auto de Rápido y Furioso. Todavía no sabemos si se llega a dar. Lo vamos a poner aquí en el canal. Y pues tenemos la serie Lamborghini a gasolina. Que ese ya es un hecho. Entonces dime aquí en la caja de comentarios. Pues que opinas de este modelo. Si te lo comparías o no. Y si estás armando. También dino aquí en la caja de comentarios. Como quieran nos despedimos. Muchas gracias por ver este video. Acuérdate de seguirnos en nuestras redes sociales. En Hermes Games. En YouTube y en Facebook. Y coleccionistas de la vieja guardia. En Facebook y en YouTube. Entonces nos vemos en la próxima. Hasta luego.